Por una de las calles entre las que se encuentra el Estadio Venustiano Carranza, se ven hombres trabajando bajo el sol del mediodía. Están haciendo las mejoras al inmueble donde el Papa Francisco realizará un evento el día 16 de febrero. A lo largo de la llamada Avenida del Estudiante, los hombres reparan banquetas, se preparan para colocar un muro, las máquinas levantan tierra y escombro. A simple vista parece que no terminarán el 16. Uno de los encargados de las obras corrige, el trabajo debe terminarse antes. Un camión está atravesado sobre la avenida, obstruye un carril mientras es cargado de escombro por trascabo. Los automovilistas esquivan el camión, se molestan. Las personas no pasan por ahí, tienen que cruzar la avenida para tomar la acera de enfrente. Justo de ese lado de la acera, los negocios establecidos abren sus puertas al público. Hay de todo, boutiques, un taller de motos, otro de radiadores, tortillerías, farmacias. Algunos dicen que aprovecharán el momento para vender algo, aunque sean tortas, dice el dueño de una ferretería. Se va a paralizar el hecho de la venta de la comida corrida porque va a ser comida rápida para que la gente, porque a lo mejor tiene mucho flujo de gente. Todos los entrevistados coincidieron en algo. No creen que terminen los trabajos en el Venus para la llegada del Papa, menos para el día 10. Pues nos han comentado los muchachos que todavía les falta mucho, pero que lo tienen que hacer, no sé cómo le vayan a hacer, si vayan a meter más gente lo más posible, o no sé, pero yo sí todavía veo que les falta mucho trabajo. Con información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.